¿Nos puedes repetir qué ingredientes utilizaste? Claro, aquí la composición principal es la miel pero se mezcla y se calienta aceite de coco, miel, canela, sal y vainilla. Mientras que eso calienta el mixture seco es oatmeal, dried cranberries, almendras picadas, walnuts picadas, chocolates semidulces y sunflower seeds. Estas recetas a base de miel y muchas más puedes encontrarla en mielcura.org, www.mielcura.org. También mi propio sitio es beandbefitch.com, B-A-N-T-B-F-I-T.com y también me puedes encontrar por Instagram, BT Gómez o por Twitter, Bárbara D. Gómez. Toda esta información sobre yo y todas las cosas riquísimas de miel se puede encontrar en mielcura.org y también en nuestra página de Facebook de mielcura. Gracias.